bueno mi gente hoy nos despedimos de lo que es luquillo nos vamos a despedir hoy no le grabé el lugar donde estaba mira qué bonito este lugar miren qué chulo miren esta esta vista tan espectacular si pasamos un momento agradable todo bien bonito yo no cociné muchas estas no cocinamos pero pasamos super bien miren eso si tú no si tú no pasas una vista así miren qué espectacular un momento bien de verdad que exótico relajante descansar y escuchar esta este mal sonar todo el día toda la noche sentir la brisa que rigura miren hermoso esto es aquí en luquillo perfecto esos son airbnb que se pasa espectacular y allá está el pueblo de luquillo hermoso miren las montañas hacia allá bello 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 y allá las montañas más altas allá es allá en donde está el yunque estamos aquí a 18 15 y 18 minutos del yunque creo que ahí es que vamos a ir ahorita así que vamos a estar en esta porque ayer no podemos ir pegar a grabar y no pudimos ir en sí pero nada esos cortecitos yo se los voy a dejar ahí para que se viva el momento porque fue parte de llegamos ahí pero estaba cerrado en una parte de una cascada vamos a ver cómo les va hoy voy a hacer la culminación de este bloque y todo si no me equivoco estoy haciendo muchas partes para dejárselo ustedes para que se lo disfruten se lo vivan con nosotros también ustedes saben que son mi gente bella y aquí un saludito mi esposo que anda conmigo estamos de aniversario gozando disfrutando pues mienten sé que sé que no no voy a cortar este blog vencen así conmigo seguimos en las calles de luquillo si viene te tomas una fotito chula yo me tiré algunas ya aquí ayer a allá era donde nos estábamos quedando necesitamos gente que compre que alquiles que ponga esto en acción miren qué bello la playa la bandera roja porque aquí es de serfer esto aquí es para los surfers aquí se acuerdan yo creo que de noche les hice videíto es que los voy a juntar todo y se los voy a poner y creo que me acuerdo que no les hice aquí de día pero aquí va a estar todo puesto todo estos bloqueíto mencioné que era para surfing aquí en la playa y nada nosotros vamos a ir allá en una charquita bien buena que está allá que nos podemos nos podemos meter allá abajo por aquí tú sigues el paseíto sigues todo esto aquí tienen un kiosquito un restaurancito creo que ajá un restaurante restaurante barra en esta área aquí sigues todo eso para allá todo este camino es chévere está allá está cansado no no está cansado tiene calor hace calor o qué el sol no hoy el sol está desesperado y yo lo tengo tirándome fotos que si tomando escena y él cansado esto también es mira esto también es perri aquí mi gente mira esto es parte de el abandono los grafitis si miren como está este aquí pero la gente es bien buena por aquí de verdad que sí gente buena hay muchas casitas por aquí abandonadas miren esto aquí estamos en la punta de una de las montañas aquí más alta de el grado el agua está fría está fría está viendo estaba lloviendo más ahora se está aclarando uy miren qué chulo se está aclarando ahora pero estaba la neblina las nubes negras estaban más fuertes mira qué chulo se puso el silu fue la nube que pasó esa nube ¿verdad? sí esa estaba más acá está pasando pero miren qué belleza qué chulo esto aquí dios mío yo estaba cagada de camino que les tengo que hacer el videíto de nuevo porque esto hay que subir y yo no estoy acostumbrada mucho a a monte y montaña yo soy más playera yo estoy más en la costa en la playa en lo más ay esta gotita está fría después yo les enseño para allá mira mira esas nubes aquí ya mira esta experiencia aquí la visión que yo estoy viendo ahora es como wow gracias señor nunca había tenido esta experiencia en lo que pasa bien bonita después le doy más detalles miren está chulo esto aquí mira chulería ahí está para poner una hamaca está así porque y está bonito esto aquí sí esto dice así que es un retreat esto es para quedarse no hay tv en el cuarto a lo mejor no esto es que para quedarse retreat y estar tranquilo aquí mira que chulería mira que chulo todo bien bonito mira que chulería de nuevo estas las toallitas aquí todo está bien bonito este cuantito bien chulis nada aquí bien nice bien nice pero que bien nice buenos días buenos días gente bella mira como amaneció este día hoy cafecito hermano que mi esposo me preparó sí no 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 te estoy enseñando pero no es que el sol yo creía que te estabas tapando no este mi esposo me lo preparó con un poquito de problemas pero me lo preparó no para la leche no fue un lito porque es que hacer calentar y ya y ponerle ok pero tú quieres batir tú quieres darle masaje sí a la leche regular completa porque yo bebo más cremorita más que quede cremosa la cosa y pues no pero sabe buenísimo me lo preparó y miren esta belleza como amaneció hoy bueno que hora es que hora son pa que hora es como las 10 son como no son las 10 son las 10 10 y 57 miren esta belleza miren que rico como se levantó este día que 10 hoy nosotros estamos de vacaciones es nuestro aniversario hoy feliz aniversario mi amor es ayer es ayer Dios mío nosotros tenemos un problema él dice que es ayer y yo digo que es hoy es que sabes que nunca nunca hemos celebrado nuestro aniversario así primera vez que celebramos nuestro aniversario haciendo algo yéndonos de vacaciones este mira solos exactamente yo y él tú y yo solo y de verdad que yendo a lugares sitios hermosos ya ustedes vieron este donde estuvimos anterior miren que lindo se ve esto miren que belleza miren esto beautiful mira la piscina que la tienen acá aunque chulería hace calor se siente se siente el calor miren esto que chulería ay sí espectacular ya anoche nos metimos estuvimos un rato asilando o sea relajado platicando y miren eso es que miren esto campo cielo en gurabo lo puedes buscar así en el airbnb miren si tú quieres tener una una noche espectacular una vista espectacular un día espectacular con tu familia con tu pareja porque aquí caben hasta seis personas esto también familiar o para pareja y miren que chulo miren como se levantó hoy ya en la tarde los voy a mostrar a ver si sale el sol para que tengan una visión de como se ve también con el sol afuera ayer les hice con lluvia hoy está semi semi nublado eh menos nublado que nublado allá es el yunque allá son las montañas del yunque miren esta preciosura chévere aquí está para que te relajes ahí también vean la vista de otra manera chonería 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 así aquí bien campito esto pero bien bonito una maca aquí ay una avispas y allá los regueros estilo campo reguerito nosotros y bien bonito eso y aquí ready vamos a lo que es restaurante a comernos alguito mi outfit de hoy nada pantallitas de pantallitas de hojitas que me encantan camisita verde representando al monte representando a ese verdor a ese campo magoncito que no puede faltar representando la ciudad lo moderno correguita bohémica que así tenemos aquí mira así está aquí estos detalles así bohémicos de aquí como esto ay no se nota aquí este este cosito mira llevamos también lo que es correguita bohémica vamos al estilo aquí correguita bohémica y ustedes saben uñitas de de farmacia no se las crean y los tenisitos no pueden faltar patron blazes activado aquí llevamos que aquí llevamos acá el barrio ¿verdad? en los pies no no pero tú sabes como se llama este estilo así que más de tenis eso como estos son skateboard ¿verdad? de patineta los tuyos también ¿verdad? deja ver los tuyos los tuyos se ven como fishing si es de fishing déjame ver un de pe mira al frente se ven chulos de verdad estamos así como estilo skateboard estamos ready para PR para aquí nitido nitido con el aufer así y vamos a ir a comer ¿a dónde? a verdevista ¿cómo es? ¿qué se llama? yo lo tenía en el teléfono anyway vamos para allá ahora ustedes verán bueno mi gente miren qué belleza por acá este es el como el frente casi pero no es lo mismo que le enseñé por el frente ay qué linda vamos vamos a vista verde ya que hay que comerse alguito vamos a cenar y después mira para entrar para acá tempranito porque esto por ahí todo ese camino es bokelobo si es de noche así que no 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 capitolio yo sé que otras veces yo le grababa aquí pero bueno siempre me gusta grabarlo un poquito ya que estoy chiquita de esto es lo que hizo desde hoy y detrás donde donde nos defendíamos verdad así se puede decir como era esto es histórico aquí aquí cuando llegó la colonización sí 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 para arriba todo esto todo esto es histórico el castillo San Cristóbal la madre San Juan el viejo San Juan ay siempre me encanta este cabinito Dios te ve va nada se los he puesto en otro blog que yo he hecho se los he puesto pero pues este cada vez va a ser diferente y el tráfico siempre aquí es activo muchos turistas en la área de viejo San Juan como en todos lados porque el Luquillo en Isabela en todos lados están están turisteando todo el mundo todo de todos los países ay pero miren esta estructura que bella me fascina me fascinan las calles hay que caminar sí divino 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 me fascino me fascino ay jaj Teraz he recado ay jaj hey jaj jaj mire vuestro cray aquí es la perla aquí es la huel la cancha La de Carmelo Anthony que hizo, y acá abajo la puesta. La vergüenza era aquí donde venimos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quitaron? Y un buen restaurancito para chilear y poder verlo. Usted está listo también. Acá abajo se va a ganar la puesta. La de Carmelo Anthony. 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 Ya nos estacionamos. Bueno, ¡hello! Sí, porque después no sé si salgo. Y vamos caminando por estas callesitas hermosas que me encantan tanto. Miren eso allá. Esas calles así del viejo San Juan. Ya esto me hacía falta respirar aire del que pasa por Puerto Rico. Y ver este palmar, sentir el caliente. Que para nada se compara al de Florida. Porque en Florida de verdad que hace un calentón. Por lo menos aquí hace fresco porque hay montaña. Pero en Florida todo es plano. Y olvídate que te quedas como que con ese calentón encima. Pero aquí mira que chévere. Vamos con la vista de allá ahora. Veo. Veo. Esta vista hermosa. Veo. Esta vista hermosa, yo no podía dejar de mirar. Miren esa calle que hermosa. Y pam. No. Nítido. Gente, estas son las calles del viejo San Juan. Ven que belleza. Veo los edificios, que lindo. Bellos, bellos, bellos. Bellos. Famoso. Y allá abajo, vamos a bailar el mar allá abajo. El famoso parque de las palomas que ya se lo he mostrado anteriormente. Gente, la Vespa. Aquí va. En Puerto Rico. En qué chulería. Estilo Italia. Pero miren este palo que es ready. Miren este palito. Se ve bien ready. Muy bien. Nosotros aquí, con una... No discusión, sino como que... Yo quiero grabar. Había un carro en el medio. Mi esposo me lleva por otro lado, para cuidarme. Como siempre, él cuidándome. Gracias, mi amor. No es eso. Es que también no quiero que nadie me pare. Sino como que... Seguilen lo que estoy haciendo. La diferencia es en carro y a pie. Y... Aquí tienen un negocio también. La casita. Y ustedes ven que allá está el mar. Me da mucho uso al mar. Pero quiero ponerlo aquí. Mira. Y aquí está esto bien chulo. Bien chulería esto por aquí. Puerto Rico, mi amor. Mira que febre esto. Entonces, por aquí sigue lo que es la tiendita, dulcecitos, la gente comiendo. Las piraguas, que no pueden faltar. Las palomas, que son parte del viejo San Juan. Siempre ellas bien hermosas por ahí, dándolo todo. Dándolo todo. Las palomas. Un cuartito. Ay, que no nos haga nada. Que tú entras y que apagas aquí la luz y todo esto va a iluminar. Apaga la luz. Va a apagar la luz. Oh. No se nota, no se nota. No se nota. No se ve. Pero mira ahí. ¡Ay, mira el Chark! Ya, ya vamos de aquí, que no saben qué están haciendo aquí. Oye, pero qué chévere. Qué chévere. Es que me encanta todo esto. Eso está bueno que sea para las redes de la pincina. Es que tienen un montón de pintura hermosa. Es un proyecto genial. Y nos encantó aquella. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Muy bien. Gracias. Oh, Dios mío. Mucha, mucha. Miren esta belleza. Este. A $150 con el friend. No, hermosura. De verdad que sí. Mira, tenemos que volver. Vamos a buscar la billetera. Mira. Acho, de verdad que este Gatoré vino bien. Sí. Oh, Dios mío. Y mira allá. Miren esto. Es que miren, miren, miren. Ay, Dios mío. Es que de verdad que es que... Mira, cuando uno lleva tiempo sin venir a Puerto Rico, o no vive en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando tú llegas a la isla, es como tú te la saboreas. Es una ricura. Es algo que tú te la puedes comer, de mirar la naturaleza, la belleza, de sentir el aire, de sentir el calentón también. Como que te llena de... O acá. Sí. Y por ahí no se baja, ¿verdad? Es como que te llena... Esto te llena el alma, el corazón. Ay, Dios. Energía, de todo. Ya después se sufre cuando uno se va. Pero a vivir, pues uno no viene. Es diferente. Ya nos vamos de San Juan. Vamos a cenar, a ver si ya hagamos vista del verde. No, porque está cerrado. Eso... Vamos a ver si le llegamos a lo que es... ¿Fuimos? Sí. A... Otro restaurancito, no sé, algún lugar típico. Por acá. ¿Por aquí? ¿Por dónde salimos? Por aquí. ¿Por este salimos? Sí. Ah, también. Vea que también se va a comer. Oye, mi gente. Llegamos a la fogata aquí. Esto está bien chulo por aquí. Está bien divino. Bueno. No vamos a comer aquí. Esto es aquí en Gurabo. No vamos a comer. No lo vamos a llevar para subir ya. Porque para subir para allá arriba, eso está... Este... Está fuerte. Y hay muchas curvas. Y está feita. Pero miren esto aquí. Qué belleza. Aquí pueden alquilar hasta... No sé. Uno... Paddle y cosas así. Para... Para irse al laguito. Pero no sé si son kayak o... Ah, no. Los paddles. Los que uno le da con los pies. Y está bien chulería, miren. Una musiquita bien... Tranquila. Y bien chévere. Está bien nice. Con acentitos aquí, eso. Qué dinero. En casa comemos. Bueno, mi gente. Así terminamos nuestra noche. No te preocupes, mi amor. Eh... Con la... Sí, yo sé. Con la... Así comi... Así comi... Así comi... Así comi... Con la comidita de la fogata. No nos quedamos allí. Porque ustedes saben... No había que subir para acá. Estamos en una montaña muy alta. Ustedes ya saben. Anyway. Y no podíamos quedarnos allí... Este... Comiendo. Porque si no, el camino iba a ser más oscuro. Así comi... Nuestra noche. Así que, mi gente. Buen provecho. Feliz aniversario, mi gente. A esa gente bella. A esas parejas bellas. Que Dios las bendiga. Y que continúe la unión. En paz y en amor. Buen provecho también. Así que así culminamos este blogueito. Mi gente. Cheque, cheque. Bye. Bye.